¿Cómo estás? Te saluda Guillermo Arias de CISPLANY EIRL. En este video vamos a ocuparnos de describir la forma en que se pueden anular las órdenes de preparación de alimentos. Es decir, lo que se toma en las comandas. Vamos a empezar. Acá tenemos el módulo de mozos. En el módulo de mozos tenemos este cuadrito que nos permite el acceso con una contraseña para cada mozo. Vamos a ingresar entonces. Ahí está la contraseña. Entramos. Vamos a las mesas. Y vamos a tomar esta mesa. Bien, en esta mesa tenemos un par de productos que ya se han elegido. Vamos a agregarle unas cuantas bebidas. Digamos que ya están bebidas. Y ya está. Bien, vamos a suponer que el cliente quiere solamente tres hinca colas. ¿Cómo haría para quitar una de ellas? Porque acá hay cuatro. Es muy simple. Hago clic aquí y luego cancelar. Ya está. Ya solo tengo ahora tres hinca colas. Entonces, ya lo puedo esto enviar a cocina. Bien, hasta ahí no hay ninguna complicación. Hasta ahí todo bien. Porque cocina o bar o donde quiera que se deba dirigir esta orden, todavía no se ha enterado. Así que vamos a ir acá a lanzar la orden a cocina. Ya se envió la orden. Cocina, bar o donde quiera que fuera. Bien, acá tenemos ahora la posibilidad de trabajar con otra mesa. Dime que fuera esta. Y acá tenemos un escenario distinto. Porque aquí estos productos ya se han enviado a donde deben de prepararse o donde deben de seleccionarse en todo caso. A la cocina, al bar, a la parrilla, a donde corresponda. Bien, así que aquí ya no tenemos la opción de cancelar. Ven que aquí está esto en gris. ¿No? Entonces, ¿qué hacemos cuando estos productos ya se enviaron a los lugares de preparación? Las órdenes, ¿no? Las órdenes se enviaron a los lugares. Tenemos que cambiar de usuario. Tenemos que utilizar el usuario cajero. Por lo tanto, hay que ir a la computadora del cajero que tiene otro módulo de nuestro sistema, que es el módulo general. Y desde ahí se tiene que ordenar la anulación de estas órdenes de preparación. Bien, entonces vamos a salir de acá. Salimos. Y vamos a acceder al módulo general de nuestro software. Bien, aquí estamos en el módulo indicado. Y vamos a entrar un momentito a la ventana del administrador, a la ventana de parámetros de la empresa, que solo puede acceder al administrador. Vamos a ver para qué en un momento. Vamos a ver para qué. Acá, en esta opción, y con precisión, en este cuadro de texto, es que escribimos la contraseña para que se permita la anulación de órdenes de preparación de alimentos que ya se han lanzado a la cocina, al bar o a la parrilla. Bien, si no hay contraseña, no se puede efectuar la anulación. Entonces, vamos a ponerle una contraseña, vamos a inventarle algo, digamos que le ponemos 1, 2, 3. Lógicamente esto es una contraseña de prueba. Listo. Salgo de esto. Y ahora sí me dirijo al usuario cajero, que es el único que puede hacer anulaciones de las órdenes que ya se lanzaron a la cocina o al bar. Voy entonces acá, a buscar la mesa correspondiente, digamos que fuera esta. Y acá, a pesar de que estos productos ya se lanzaron a la cocina o al bar, tenemos todavía la opción de cancelar. Digamos que sé que se quiere decirle al señor que maneja el bar, que solamente aliste dos gaseosas, Inca Cola. Vamos a retirar una de ellas. Bien, ya saben, hacemos clic al producto y luego cancelar. Acá el sistema nos pide que escribamos la contraseña para anular esta orden. Bien, voy a equivocarme a propósito, voy a poner cualquier cosa, para que vean, el sistema no deja. Ahora sí voy a poner la contraseña que hemos establecido que es 1, 2, 3. Me pide un motivo por el cual se va a hacer la anulación. Bueno, podemos añadir uno nuevo o podemos escoger lo que existe dentro de este cuadro. Digamos que fuera este detalle. Se demora mucho. Ya está. Ahora tenemos dos solamente. Y nada más. Eso es todo lo que concierne a la anulación de productos. Entonces, haciendo resumen, tenemos que el mozo puede anular siempre y cuando no haya enviado la orden de preparación a cocina, barra o parrilla. Bien. Quien sí puede hacer la anulación cuando ya se envió la orden de preparación es el cajero. Pero él necesitará de una contraseña. Y esta se establece dentro de la opción de parámetros de empresa a la que solo puede acceder el usuario administrador. Bien. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.